Cali va con toda por el triunfo y novedades y posible nómina titular del Deportivo Cali para enfrentar el día de hoy a Boyacá Chicó por la Liga B-Play D-Mayor. Creo que será un partido difícil, porque estamos hablando de un equipo también como Chicó que quiere alejarse del descenso, que viene varios partidos sin ganar y la consigna de ellos es ganar igual que el Deportivo Cali. Entonces, y estamos hablando de que están en altura en su casa de locales, será un partido complejo donde el Cali tendrá que ser inteligente y el profesor tiene que plantear un equipo donde sea la misma actitud del partido ante Medellín, el mismo equipo luchador, aguerrido, que presiona alto, que recupera rápido y que tiene efectividad. Eso es importante para este partido, porque el Cali tiene que seguir con esa misma línea del partido anterior. Y sobre el papel, uno diría, ¿el Cali tiene con qué? El Cali tiene nómina. Pero eso se ve en el campo de juego. Hay que demostrarlo en la cancha. En la cancha se demuestra de qué está hecho el equipo, de qué está hecho este equipo del profesor Torres. Si siguen enganchados, si siguen con el mismo nivel para poder ir ascendiendo poco a poco, que es lo que quiere el profesor, e ir encontrando el once titular, el once del profesor Hernán Torres. Entonces será ahí fundamental que el equipo tenga solidez en la defensa, un equipo ordenado en zona defensiva, recuperando rápido y en la parte de arriba haciendo el desgaste por las bandas y teniendo efectividad. Porque es importante la efectividad y en partidos tan cerrados no se pueden perder tantas oportunidades de gol. Ojo, porque el partido contra Medellín se perdieron varias, que tenían que hacer gol. Y aquí no se puede fallar. Aquí hay que marcarla. Si te queda una frente al arco, tenés que marcarla. Ahora, por Freddy Montero no hay problema. El problema viene de los volantes, que puedan asistir a Montero, porque Montero le pones dos frente al arco y te marca. No te perdonas, un delantero de área, un cazador, un killer. Pero ahí será importante que los jugadores puedan rendir por esa banda, crear sociedades, gestar juego, y poner al delantero frente al arco. Ahora, yo les digo algo. Yo me la jugaría con el mismo equipo que le ganó a Medellín. El mismo equipo. Yo no cambiaría nada. Y les voy a decir por qué. Porque cuando un entrenador comienza un proyecto, ¿qué es lo que primero hace? Buscar el equipo titular o un equipo base. Y creo que Torres ya lo encontró. Ya está analizando el equipo titular. Y a ese equipo hay que darle rodaje. A ese equipo hay que darle varios partidos seguidos para que se puedan seguir acoplando, para que se puedan seguir entendiéndose, y poder ser el equipo sólido y el equipo titular del profesor Hernán Torres. Entonces, yo le daría el mismo equipo, yo utilizaría el mismo equipo que jugó contra Medellín. Ahora, muchos dirán, Fabián, pero es que ahí sería bueno hacer un cambio, sería bueno meter otro volante de marca. Sí, puede ser. Pero en ese momento no, porque es que Torres está encontrando el equipo. Hay que darle continuidad. Más adelante, cuando el profesor ya tenga el equipo definido, seguramente el profesor va a comenzar a hacer cambios. De pronto un volante, juega con tres volantes de primera línea, dos volantes ofensivos o dos delanteros. Ya se puede manejar otros sistemas tácticos, pero en ese momento no, porque es que se está buscando el equipo titular y Torres lo viene encontrando poco a poco. Y sin duda alguna, este partido es para ganarlo, sí o sí. Hay que sumar tres puntos para alejarnos del descenso, que son importantes. ¿Y hay con qué? Hay equipo. Se tiene que salir a ganar, o por lo menos empatar, que sea lo mínimo. Pero es fundamental, obviamente, el triunfo y los tres puntos para el cuadro deportivo Cali. Ahora, las novedades. Pues Caldera y Onel Acosta siguen sin ser convocados por el profesor Hernán Torres. El nivel de ellos mostrado fue muy malo. La verdad, hay que ser realista. Y seguramente en algún momento, cuando aumenten su nivel, que ojalá así sea, porque se necesita también un equipo competitivo, pues puedan volver a la convocatoria. Tanto el caso de José Caldera y Onel Acosta. Jimmy Medrada ya está listo, sus papeles están al día, pero sigue trabajando, esperando la oportunidad del profesor Hernán Torres. Fabián Castillo y Fabián Biafra me han preguntado mucho qué pasa con estos jugadores. Estos jugadores están ya a disposición del entrenador, pero siguen también entrenando, demostrándonos entrenamientos para ser convocados. Por ahora, pues siguen trabajando a disposición del cuerpo técnico, esperando la oportunidad para que puedan ingresar a los convocados del cuadro Deportivo Cali. Esas son las novedades del Deportivo Cali para el partido del día de hoy, ante Boyacá Chicó. Ahora, ¿cuál sería el equipo que yo utilizaría para este partido? Yo me la jugaría con el mismo equipo que le ganó a Medellín. Yo no cambiaría ninguno. Yo me la jugaría con Gastón Gurusiaga en el arco, lateral derecho Jonathan Marulanda, los centrales Martín Rea y Brian Montaño. Lo hicieron muy bien. Este muchacho Martín Rea se le ve, se le ve destellos importantes. Es un jugador líder, un jugador que en el 1 contra 1 va bien. Esperemos que siga aumentando su nivel. Lateral izquierdo, Julián Gómez, que le falta un poco en la parte ofensiva, pero en la defensiva cumple y lo hizo mucho mejor que el muchacho Onel Acosta. Dos volantes de primera línea, Alexander Mejía, el cerebro, la experiencia y el medio campo, junto a Rafael Bustamante. Tres volantes ofensivos, por la parte de derecha, André Estupiñán, que ojo con André Estupiñán, tiene que mejorar su definición. Sí, lo hace muy bien desbordando, lo hace muy bien con su velocidad, perfecto. Pero ojo que la definición es importante porque hay partidos que son demasiado cerrados y se necesita marcar. Y ahí es importante que si Estupiñán no cumple, seguramente el cambio puede ser Anderson Plata, que para mí esa posición se la están peleando ambos jugadores, Anderson Plata y André Estupiñán. Por el centro, Javier Reina, buen partido en el juego anterior. Por el lado izquierdo, rifle Andrade. Tremendo partido el rifle que viene poco a poco demostrando un gran nivel. él se asocia con los volantes, crea juego, asiste, eso es importante, el rifle Andrade, y como único delantero, el goleador, el killer, Freddy Montero. Como le dije ahora, si le dejan dos balones frente al arco, lo marca. Y el partido que se hizo Freddy Montero en el juego anterior, una cosa tremenda, corrió, pareció un muchacho de 18 años, corriendo, metiendo, asistiendo. Tremendo el de Freddy Montero. Entonces yo, la verdad, sí, me lo jugaría con este equipo, con el mismo equipo para el partido de hoy, ante Boyacá, Chicó, y como le dije ahora, Cali va con toda. Cali va por los tres puntos importantes para alejarse del descenso y para poco a poco el equipo vaya tomando confianza. Eso es importante, ganar. Es buenísimo llegarse a un partido ganando que perdiendo, no es lo mismo. Se llega motivado, el equipo viene anímicamente bien, concentrado. Eso es importante para este Deportivo Cali. Entonces, yo la verdad, tengo mucha fe que ese partido le va a ir muy bien al Deportivo Cali y se pueda traer tres puntos importantes para el equipo azucarero. Me gustaría que ustedes dejaran aquí sus opiniones y qué nómina utilizaría para el día de hoy. Dijen aquí qué equipo utilizarían para este juego ante Chicó por la Liga B-Play D-Mayor. Nos vemos en un próximo video.